... Bienvenidos a este programa de entrevistas de Teleelch. En nuestra vocación de servicio público nos gusta siempre hablar, preguntar... ...aquellos poderes que toman decisiones que afectan a nuestro municipio. Hoy hablamos con el presidente de la Generalitat, Chimoputsch. Bienvenido a Teleelch. Muchísimas gracias. Estamos a punto de finalizar una legislatura en la que se ha hecho muy presente... ...el Consello en nuestro municipio, incluso con visitas, cada dos o tres meses. ¿En qué se han materializado estas visitas? Bueno, yo creo que al final hemos conseguido, desde la Generalitat y el Ayuntamiento... ...trabajar conjuntamente por los grandes proyectos de esta ciudad... ...superando algunas situaciones, como la deuda histórica producida en su momento... ...por la compra del Ayuntamiento de los terrenos de la UMH... ...pero sobre todo resolviendo algunas cuestiones históricas, como por ejemplo... ...la situación del hospital, o también todo lo que es la arquitectura educativa... ...con una inversión de 40 millones de euros. Creo que hemos trabajado conjuntamente y hemos valorizado también la imagen de Elche. Elche es la tercera ciudad en población de la Comunidad Valenciana... ...y es una de las grandes capitales de la Comunidad Valenciana y merece, por tanto... ...todo lo que es ese apoyo de la Generalitat, que en definitiva se siente aquí absolutamente próxima. Incluso ese apoyo se ha hecho patente cuando Elche lo ha solicitado, es el caso, por ejemplo... ...de la Agencia Aeroespacial, que finalmente no vino a nuestro municipio, pero sí que se apoya... ...desde el Consejo, por ejemplo, a las empresas tecnológicas, como es el caso de PLD Space. Por supuesto, pero yo quiero decirle en relación a la candidatura, que Elche lo que demostró... ...es una capacidad enorme de situarse en la vanguardia y estuvo ahí, porque realmente... ...estuvo empatada con la que finalmente fue la candidatura ganadora. Nuestra candidatura, sinceramente, era muy potente y además consiguió Elche galvanizar... ...un acuerdo muy importante de todas las instituciones y de toda la ciudadanía. Y situarse como referente tecnológico. Por supuesto, y eso ya se ha ganado, y lo es, y ahora con PLD, porque PLD es la empresa... ...más importante en el ámbito aeronáutico propia española, que ahora va con el proyecto Miura... ...y está con proyectos extraordinarios. Y hemos conseguido que además se afiance en el futuro aquí, con este acuerdo... ...que se firmará en los próximos días, próximas semanas, con la sociedad SPT, la Sociedad Pública de la Generalitat... ...para urbanizar y poner al servicio de esta empresa unos terrenos de 90.000 metros cuadrados... ...que van a significar la potenciación de todo ese gran proyecto aeroespacial que va a estar aquí en Elche. Hablamos de los terrenos de IFA. IFA, exactamente. Son los terrenos que están al lado de IFA, que en parte se están urbanizando. La empresa se podrá ubicar allí y yo creo que eso va a ser, desde luego, la consolidación de un proyecto... ...de una dimensión absolutamente extraordinaria. Hablamos de otros proyectos que se ha hablado desde la Generalitat, por ejemplo, el antiguo edificio de Correos... ...que ha cambiado de nombre varias veces y que finalmente va a ser ese Learning Factory. ¿Cuándo se va a materializar? Bueno, en estos momentos el Learning Factory está ya con, se va a decir en los próximos días... ...uno de los proyectos que se han presentado, está acordado también con la Universidad de Miguel Hernández... ...y lo que es fundamental es que este centro habilitador, este centro de transferencia de innovación... ...esté absolutamente vinculado a la empresa. Aquí tenemos una impronta industrial importantísima, el calzado y todo lo que además se ha conseguido generar... ...a través del parque industrial inicialmente es de una potencia extraordinaria. Y lo que tenemos es que crear infraestructuras educativas, flexibles y de apoyo... ...para que esta industria tenga mayor capacidad de generar futuro. Y yo creo que el Learning Factory va a ser un centro también absolutamente vanguardista en España... ...pero que lo que es fundamental es que haya esa conexión permanente con el empresariado... ...y con los centros de producción. ¿Platos para esa puesta en escena? Yo creo que con esta primera adjudicación, que son 300.000 euros... ...y yo espero que desde luego en el próximo año se pueda ya tener toda la vigencia. Eso no quiere decir que antes se puedan empezar a hacer cosas. Pero lo fundamental, ya digo, esta es una cuestión que tiene que ver con la inteligencia, con el talento... ...que no es tanto una cuestión física de obras, sino sobre todo desde concepto. Nosotros compramos en su momento correos y lo hemos puesto a disposición de la ciudad y de la industria de la ciudad. Y es un proyecto que evidentemente es complejo en el sentido de que tenemos que finalmente ser conscientes... ...que esa transferencia de talento, de innovación, de diseño, tiene que estar vinculada directamente a lo que es la empresa. Y tienen que aprovecharse todo lo que son los centros educativos, tanto la universidad como la formación profesional... ...que para nosotros es básica, fundamental, con la industria. Vamos a hablar de agricultura, pero ahora que ha nombrado la universidad... ...sabe que el rector de la UMH de Elche ha interpuesto un recurso, le ha pedido formalmente... ...que no se implante el grado de medicina en la Universidad de Alicante. ¿Siguen convencidos de que es bueno que esté ese grado en la universidad apenas 7 kilómetros de la Miguel Hernández? Mire, yo creo que lo importante son los ciudadanos, más allá de las instituciones, al final... ...lo que las instituciones tenemos que servir siempre, todas las instituciones, a los ciudadanos. Necesitamos más profesionales de la medicina y en este sentido la provincia de Alicante... ...tiene suficiente capacidad como para tener dos facultades. A mí me hubiera gustado incluso que hubiera habido un gran acuerdo entre las universidades... ...pero eso finalmente no fue posible. Hay que saber de dónde venimos y venimos de una ruptura, de una amputación que se hizo en su momento... ...por parte de un gobierno que decidió romper una parte de una universidad. Nosotros no estamos por la confrontación, nosotros no le hemos quitado nada a Elche, todo lo contrario. Queremos darle más potencialidad a la Universidad Miguel Hernández y lo estamos haciendo. Por tanto, no se trata de quitarle, como se hizo en el pasado, la facultad de una universidad para dárselo a otra. Todo lo contrario. Nosotros queremos que continúe con toda la potencia y más la Universidad Miguel Hernández y su facultad de medicina... ...y al mismo tiempo puede haber otra facultad de medicina en la Universidad Pública de Alicante. Porque hay que tener en cuenta que también va a haber otras facultades de medicina en las universidades privadas. Lo que no podemos es coartar en cierta medida a las universidades públicas y dejarle el paso libre a las universidades privadas... ...que tienen su derecho y que nosotros tampoco, desde luego, vamos a hacer cenar. Hablando de empresas privadas, antes de ya hablar de agricultura, ha nombrado el Hospital General. En varias ocasiones ha visitado tanto las reformas de las diferentes plantas, que era una necesidad clamorosa de ese hospital... ...como las ampliaciones que se han puesto en marcha. Sin embargo, en estos ocho años, ni usted ni ningún miembro de su Consejo ha visitado el otro hospital que tenemos en Elche... ...que también es público, aunque de gestión privada, el Hospital Rivera Salud. ¿Está convencido de la reversión de ese hospital a que sea 100% público cuando se acabe la concesión? Mire, para nosotros lo más importante son los pacientes, son los ciudadanos que tengan el mejor servicio público de sanidad. Hay que tener en cuenta que el Hospital General de Elche, cuando yo fui a verlo, me cayó el alma a los pies, se lo aseguro. No he visto ningún hospital que estuviera en peores condiciones. Es que los servicios de algunas de las plantas, los baños, estaban en el pasillo, no había en las habitaciones. Y había habitaciones de tres o cuatro personas. Vamos a ver, eso era lo fundamental. Me parece que fue una jerarquización absolutamente equivocada hacer otra actuación, una privatización de una parte de la sanidad... ...sin haber resuelto un problema fundamental en el hospital. Nosotros lo que hemos hecho este tiempo ha sido reinvertir en el hospital. Ahora está el bloque quirúrgico que está en obras y que esperemos que a principios del año que viene ya pueda estar en funcionamiento. Y fortalecer todo lo que es la mejora de su hospital. Es verdad que cuando hemos tenido la oportunidad de ver cómo ya se cambió la urgencia, es como ha mejorado muchísimo el hospital. Por lo demás, nosotros queremos un sistema de salud que sea universal, gratuito y de acceso para todos los ciudadanos y lo más eficiente posible. Y hemos revertido la privatización de la sanidad, sobre todo porque, entre otras cosas, hay un problema en la gestión de los recursos. Y queremos unificar esa gestión de los recursos. Hay que tener en cuenta que la propia Generalitat, cuando estaba gobernada por el Partido Popular, al final acabó interponiendo una serie de recursos. Estaba permanentemente judicializada la propia gestión económica, porque es muy difícil. Privatizar una parte de la sanidad en su gestión no es el camino apropiado. Creo que el camino es fortalecer, revigorizar todo el sistema sanitario. Con lo cual, sí que sigue adelante esa reversión del hospital de este cuando se acabe la concesión. Por supuesto, no se va a recuperar. Lo que se va a hacer es que, cuando se acabe la concesión, pasará al sistema público. Y habrá un sistema más integrado. Nosotros ahora lo que vamos a plantear para la próxima legislatura es una reforma de la arquitectura sanitaria de la Comunidad Valenciana. Necesitamos que todos los centros, los departamentos, estén más unificados y haya una mejor capacidad de transferencia entre los propios departamentos. Porque, al final, ¿qué es lo importante? Lo importante es gestionar adecuadamente la sanidad para que el ciudadano tenga la mayor capacidad de ser atendido con la mayor calidad posible. Por eso, la tecnificación es tan importante. Hemos invertido más de 8 millones de euros solo en grandes mecanismos nuevos, aparatajes que mejoran la sanidad. Hay más de 300 profesionales más en el ámbito de Elche solo. Eso es lo que necesitamos. Una sanidad fortalecida, revigorizada. Ese es el planteamiento. Estamos hablando hoy en Teleels con Chimo Puig, el presidente de la Generalitat. Son muchos los regantes que están ahora mismo atentos a esta entrevista. Y que se preguntan por qué el Consejo apuesta por un caudalcológico de 7 hectómetros cúbicos y no 6, como piden los regantes. Mire, nosotros hemos mantenido permanentemente un diálogo con los regantes. Llegamos a un acuerdo y, finalmente, en la cláusula novena, el gobierno de España no accedió y cambió la posición inicial. Pero los regantes saben perfectamente cuál es la posición de la Generalitat. Los regantes están de hecho en la Comisión de Seguimiento. Es la única comunidad autónoma que está y que lo ha previsto desde el principio de que en la Comisión de Seguimiento habría representación de los regantes. Y mantenemos una relación permanente muy fluida y muy positiva. Y lo que no queremos es engañar a la ciudadanía, como ha hecho permanentemente el Partido Popular. El Partido Popular gobernó todas las instituciones en un momento determinado con mayoría absoluta. Y fue incapaz de solucionar el problema del agua para la provincia de Alicante y para otras provincias también. Nosotros hemos ido, por una parte, reivindicando, pero por otra parte, haciendo y trabajando conjuntamente con los regantes para buscar soluciones. Y estamos buscando soluciones. Todos somos conscientes que hay un problema de cambio climático y hay un problema, en estos momentos, de gran sequía. Lo que se trata es que al final hacer un mix de todos los recursos para conseguir agua para siempre, que es en lo que estamos trabajando. Desde luego, jamás renunciaremos al tajo segura. Y lo que hemos hecho es recurrir. La primera institución que ha recurrido ha sido la Generalitat y ahora muchos ayuntamientos también se han vinculado. Y esa es una posición irrenunciable. Vamos a actuar en el ámbito judicial, pero vamos también a negociar a través de la Comisión de Seguimiento para conseguir que las cosas buenas que hay en el Real Decreto, que son muchas, que tienen que ver con las inversiones, se vayan haciendo. Ahora también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Mire, la renovación de la depuradora de Algirós va a significar 2,7 nuevos hectómetros para los regantes. Y estamos con Riegos del Levante trabajando en esta cuestión. Es una inversión de 50 millones de euros. Porque tenemos que aprovechar todo el agua que dependa de nosotros. Porque lo que queremos es solucionar el problema del agua, no hacer política barata, rastrera, de confrontación con el agua. Eso no lleva a nada, no lleva a ningún resultado positivo para los regantes. Y nosotros hablamos con franqueza y con lealtad con los regantes. Porque sí que queremos solucionar el problema del agua, sí que lo estamos haciendo y lo vamos a conseguir. Y además con hechos, lo hemos hecho con el Jucar Vinalopó, hay un acuerdo hasta el año 31. Un acuerdo que es muy positivo y que ha sido valorado por primera vez. Hay agua de verdad de trasvasada del Jucar Vinalopó. Y también desde el punto de vista de lo que ha sido el trasvase históricamente del Tajo Segura, hay que tener en cuenta que el peor momento en que se trasvasó menos agua fue cuando gobernaba el Partido Popular. Por tanto, la utilización partidista del agua a mí me merece un rechazo radical. Porque eso no alimenta a nuestras familias. Ese enfrentamiento no alimenta a las familias. Preguntarle también en este sentido si el trasvase es el futuro de los regadíos de nuestra zona o los regantes tienen que empezar a mirar también, por ejemplo, a las depuradoras o desaladoras. Estamos mirando con ellos, claro que sí. Lo que se trata es de tener la mayor autonomía en el agua, que tengamos la mayor soberanía, la mayor capacidad de nosotros de solucionar este problema. ¿Lamentan ellos que ese agua no es de calidad? Bueno, va a ser cada vez de mayor calidad. Primero, el agua reciclada. De hecho, ya le digo que hemos llegado a un acuerdo con Ríos de Levante y de hecho se está ya reutilizando muchísima agua. Es más, la comunidad valenciana es la comunidad española que más reutiliza el agua y una de las regiones europeas que más reutiliza el agua. En el caso de la Baja, llega prácticamente al 100%. En el conjunto de la provincia de Alicante estamos hablando de un 70%. Por tanto, ese 30% lo tenemos que acabar regenerando y al mismo tiempo mejorando. Por eso esta inversión de 50 millones, para que el agua cada vez sea mejor. Estos días estamos oyendo lo que está pasando con la sequía en algunas comunidades. Por ejemplo, en Cataluña se están produciendo restricciones y se está intentando depurar y regenerar al máximo para poder reutilizar el agua. Esto es una cuestión que sabemos que va a ser así. Por eso, en la medida que nosotros podamos reutilizar mejor, desalinizar con mayor calidad y a un precio adecuado, avanzaremos. Sin renunciar, ya digo, al trasvase. Pero es cierto que, por ejemplo, en ese año que gobernaba el Partido Popular, que prácticamente no hubo agua trasvasada durante un año, pues tenemos que buscar otro tipo de soluciones. Y eso es el mix. Y en eso estamos de acuerdo con los regalantes, por supuesto. La desalinización cada vez produce mayor calidad y al mismo tiempo va a ser un precio más razonable. Ahora la Generalitat va a complementar la ayuda del gobierno con 10 céntimos, con lo cual va a estar a un precio competitivo. Y de eso se trata, de buscar soluciones. No de buscar política de enfrentamiento barata, absurda, que lo único que produce es barro. A propósito de enfrentamientos, siempre que se acercan las elecciones, se habla mucho de la dama de Elche. En esta ocasión, en estos comicios, ha entrado en juego también, no solo la dama, sino los guerreros de Xi'an. ¿Por qué los guerreros de Xi'an pueden venir a la provincia de Alicante y la dama no puede venir desde Madrid a Elche? Ya, mire, nosotros hemos defendido y vamos a continuar defendiendo que la dama de Elche puede, por supuesto, estar en Elche, debería estar en Elche. Y el planteamiento, además, no sería el que ya se hizo. Hay que decir que la única vez en la historia que ha estado la dama de Elche, después de una vez ya estando en un museo, ha sido precisamente con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo seis meses, y fue un enorme éxito. Por eso hemos defendido que continúe, que hubiera esta nueva exposición, pero que, sobre todo, lo que es el objetivo, es que los museos nacionales no tienen por qué estar en Madrid, no tiene por qué estar todo descentralizado. ¿Por qué no una sección o una parte del museo nacional se ubica definitivamente en Elche? Ese es nuestro objetivo. El objetivo nuestro es que, por lo menos en la parte ibérica, esté en Elche, un museo nacional. ¿Por qué todos los museos nacionales tienen que estar en Madrid? Escuchándole cualquiera, pensaría que el ministro de Cultura pertenece a otro partido que no sabe lo que es el suyo. No, porque es que sabe lo que pasa, que no es un problema de los ministros. El Partido Popular jamás trajo la dama a Elche. Jamás. El gobierno socialista, sí, seis meses. Pero no se trata de competir a ver quién ha hecho más en esto. Hay una cuestión conceptual. Y ese es el problema. El problema es que, cuando muchas veces yo defiendo el federalismo y defiendo la descentralización política de España realmente, y hablamos de que el centralismo no es inteligente, hablamos de esto. Hablamos de por qué todos los centros museísticos, fundamentalmente, tienen que estar en Madrid. ¿Por qué todas las instituciones tienen que estar en Madrid? ¿Por qué no hay instituciones que pueden estar descentralizadas? Y el gran objetivo nuestro es que haya una sección del Museo Arqueológico Nacional en Elche. Al menos todo lo que tiene que ver, además, con ese tiempo, con esa lectura de lo que fue una era determinada en España. Si hablamos de la dama, también tenemos que hablar de nuestros patrimonios de la humanidad, concretamente del palmeral, porque la nueva ley del palmeral indica que la generalidad tiene que invertir en el mantenimiento de los huertos de nuestro municipio. ¿Cuándo se va a materializar esa ayuda? Se aprobó la ley hace unos meses y es evidente que hay una planificación que se va a llevar a cabo inmediatamente, porque es una exigencia, como usted bien dice. Es que la ley nos lo exige y, por tanto, de acuerdo con los órganos establecidos y muy en colaboración con el ayuntamiento, de un carácter inmediato, se va a poner en marcha todo lo que es ese ejercicio de responsabilidad que exige tener el máximo respeto y la máxima valorización de lo que es un patrimonio de Elche y de toda la humanidad. Es una maravilla. Elche es impresionante. Ustedes están aquí todos los días y probablemente a veces pierden la perspectiva. Eso nos pasa a todos. Pero cuando tú vienes a Elche, cuando tú... El otro día estuve en la procesión de las Palmas, el Día de Ramos, y tú llegas a Elche y ves la potencia cultural que tiene, las raíces, la identidad, el misterio, el palmeral, el propio sentir de la ciudad, yo creo que son unos intangibles extraordinarios. Elche es, desde luego, una referencia fundamental para la comunidad valenciana y para España. Chimo Puig, presidente de la Generalitat, muchísimas gracias por estar aquí en TeleElche y por estar en estos asuntos de actualidad. Le invitamos a que vuelva pronto. Pues encantado. Pronto estaremos aquí. Muchas gracias. Y a ustedes decirles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web, teleelche.es. ¡Gracias!